Pero, 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 pero. Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, depende de donde usted nos esté mirando, estamos en un programa más de información al desnudo, en su capítulo María, entrevista con María Núñez. Hoy tenemos con nosotros al profesor, politólogo, analista internacional argentino Héctor Bernardo, y vamos a conversar con él sobre las elecciones, que finalmente, me imagino que van a culminar con un presidente en Argentina el próximo domingo. Así que buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? ¿Qué tal María Luisa? Un placer charlar contigo y bueno, ansioso, ansioso porque llegue el domingo y saber los resultados de estas elecciones que son tan importantes para todos nosotros. Sí, sería bueno que nos diera un pequeño historial de lo que está pasando, por qué hemos llegado hasta aquí y qué es lo que se espera el domingo que viene. Bueno, simplemente para señalarles que en Argentina se realizan elecciones cada cuatro años, en este caso se realizaron primero unas primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, que se conocen por su sigla, ¿no? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, en agosto, donde se definieron los candidatos de cada espacio político, luego vino la primera vuelta electoral hace un poco más de un mes atrás, en octubre, el 22 de octubre, un poco menos de un mes, perdón, el 22 de octubre, y en esa primera vuelta electoral se concretó que dos candidatos fueron los más votados, pero no alcanzaron a tener la cantidad de votos para ganar en una primera vuelta. Para ganar en primera vuelta en Argentina hay que pasar el 45% de los votos, ninguno de los dos candidatos pasó el 45% de los votos, y en su defecto la Constitución plantea otra alternativa para ganar en primera vuelta, que es superar el 40% de los votos y sacarle 10 puntos de diferencia al segundo. Eso tampoco sucedió. En el caso argentino, Sergio Massa obtuvo alrededor del 37%, un poco más del 37% de los votos, y Javier Milei obtuvo el 30% de los votos, 29,9%. O sea, no se superó el 40% ni se sacaron los 10 puntos de diferencia hacia el segundo. Pero estos dos candidatos quedaron posicionados para esta segunda vuelta electoral, que sí es definitoria. No hay una tercera instancia. Aquí el que saque más votos gana. No hay otra posibilidad al respecto. Se cuentan solo los votos válidos, por lo cual siempre va a haber uno que va a tener más del 50% y otro que va a tener menos. O sea, que hasta con un voto. Las elecciones, las encuestas, hasta con un voto se gana. En esta instancia, hasta con un voto se gana. No es necesario sacar una gran diferencia ni nada por el estilo, sino en esta instancia electoral, solo con un voto más que el otro, el 50% más un voto, sale electo presidente. Y como decía, se cuentan solo los votos válidos. No se cuentan los votos nulos, los votos en blanco, los que no se presenten a votar. Solo aquellos votos que sean válidos, o sea, cuya boleta tenga algún candidato. Y entonces, ¿cuál es el ambiente que hay? Tomando en cuenta las encuestas, el ambiente en la calle, ¿cómo se puede medir la posibilidad de que, por ejemplo, Maza, que salió delante, puede ser electo o el señor Milen? ¿Qué se mueve? ¿Qué pueden ustedes medir como argentinos, lo que está pasando en las calles de Argentina, con la comunidad, con las encuestas? ¿Qué es lo que está pasando? La verdad que todo indica que va a ser una elección muy pareja. En principio, Javier Milei tenía un rechazo mucho más grande, y era Sergio Maza el candidato favorito a ganar esta segunda vuelta. Pero, tras la primera vuelta electoral, Milei recibió el apoyo de la fuerza que salió en tercer lugar, que es Juntos por el Cambio, que estaba encabezado por Patricia Burlitz. Ellos le dieron y llegaron a un acuerdo. Patricia Burlitz aparentemente formaría parte del gobierno de Javier Milei en caso de que este ganase. También este espacio es conducido por Mauricio Macri, y dirigentes cercanos a Mauricio Macri podrían formar parte del gobierno de Javier Milei, en un desacuerdo, en un eventual triunfo. Pero la política no es matemática, no se suman los votos de uno más los votos del otro. Hay mucha gente que votó por Patricia Burlitz, pero que no quiere votar por Javier Milei, que lo rechaza, que no le parece un candidato que respete la democracia, o que incluso respete los intereses que ellos tenían cuando votaron a Patricia Burlitz. Entonces, si bien Patricia Burlitz sacó un 22%, hay una gran parte de ese sector que va a votar en blanco, o va a anular su voto, o directamente no va a ir a votar. Hay otra parte importante que sí se va a trasladar a Javier Milei. Hay una parte más chica que votaría por Sergio Massa, y las encuestas señalan que la elección está muy pareja. La encuesta más seria, teniendo en cuenta lo que ha pasado, tanto en las PASO como en la primera vuelta, es la encuesta de la CELAJ, que la conduce Alfredo Serrano Mancilla. Fue la institución, la entidad encuestadora, que más cerca estuvo en estas otras dos instancias del resultado final. La encuesta de este sector, de Alfredo Serrano Mancilla, señala que Massa lleva una pequeña ventaja, una ventaja de un punto y medio, pero que hay un 8% de indecisos. Y por otras preguntas que se le hicieron a ese 8% de indecisos, todo indicaría que están más cerca esos indecisos, la mayoría de ellos, de votar a Sergio Massa, que de votar a Javier Milei. Entonces, si se cumple lo que señala esta encuesta, esa diferencia de un punto y medio podría ampliarse a tres puntos o más, de diferencia a favor de Sergio Massa. Esto, como digo, es una encuesta, no es algo que uno pueda decir certeramente va a ser así, pero es la encuestadora que se ha comportado de manera más seria y que ha estado más cerca en los otros dos procesos electorales que vivimos este año, el de las primarias abiertas y el de la primera vuelta. Por lo cual, como decía, hay una expectativa de que Sergio Massa pueda ganar estas elecciones por un margen que no sería muy amplio, según lo que señalan las encuestas. Después nos encontramos, ¿no es cierto?, con sorpresas porque las encuestas muchas veces fallan, las encuestas tienen, además de un margen de error, a veces tienen una gran cantidad de gente que no responde a esas encuestas, por lo cual no se sabe cuál es su inclinación. La encuesta de Serrano Mansilla tiene de bueno, de interesante, que son encuestas presenciales, donde hay encuestadores que recorren el territorio. Otras encuestadoras son encuestas telefónicas, por lo cual ya limita a un determinado público que tiene teléfono, generalmente es teléfono fijo, no es teléfono celular o móvil. Entonces hay un público restringido y generalmente tiene más margen de error ese otro tipo de encuestas. Pero lo cierto es que nos encontramos en un momento crucial de Argentina, el 19 serán las elecciones y el 10 de diciembre asumirá el futuro presidente de Argentina. O sea, en menos de un mes, tras el resultado, asumirá el futuro presidente de Argentina, que va a ser uno de estos dos candidatos. O Sergio Massa, el actual ministro de Economía, o el ultraderechista Javier Millet. Vamos a visualizar un panorama gris para Argentina, de ganar Millet. ¿Qué le esperas en ti? Bueno, de ganar Millet nos espera, si bien Millet se presenta como una persona, un outsider, una persona que viene a mostrar algo distinto, algo novedoso, él se presenta como un personaje de la antipolítica, en realidad su proyecto político ya estuvo... Sí. Está dando problemas técnicos, compañero. Se habla que de... Argentina... Sí. En el año 1974, los... destruyeron la economía argentina, que destruyeron los derechos... En 2001, en 2001, los trabajadores que generaron más pobreza... Sí, en 2001, porque te fuiste, te fuiste. Todo ese proceso, claro, el proceso de los 90 terminó en el estallido social de diciembre de 2001. En aquel momento, la economía argentina se destruyó porque hubo lo que implica el proyecto de Javier Millet, la apertura de las importaciones. Argentina es un país... Si bien es un país grande en Sudamérica, ni siquiera es el más grande de Sudamérica. Brasil es el país más grande. Y si nos abrimos al mundo sin ningún tipo de protección de nuestra industria, no estamos en condiciones de competir, por ejemplo, con la industria china. Eso implicaría la invasión de los productos de otros países y la destrucción de la industria argentina con la destrucción de los puestos de trabajo de esa industria argentina. Javier Millet plantea eso, plantea la dolarización en un país con una gran fuga de capitales, en un país con una dimensión muy grande de su economía, lo cual señalan la mayoría de los economistas, no es posible o para dolarizar tendría que pulverizar los sueldos de los trabajadores argentinos con una gran devaluación y donde hoy un trabajador puede estar cobrando 300 dólares o 500 dólares y pasaría a cobrar con ese mismo sueldo pulverizado 50 dólares o 70 dólares. Quedaría totalmente destruido el poder adquisitivo de esos trabajadores. En aquella, como decíamos hoy, María Luisa, aquella experiencia neoliberal de los 90 llevó al estallido social de diciembre de 2001 que nos dejó, en aquel momento se produjo el estallido social porque todo ese proceso generó 25% de desocupación, 50% de pobreza, un país terriblemente endeudado para sostener esta política económica, todos los recursos argentinos estatales rematados a los sectores privados que los agarraron por monedas, todo ese dinero se utilizó también para tratar de sostener la convertibilidad, el modelo de cambiario que ponía un dólar, un peso, ¿no es cierto?, en aquel momento y que era insostenible, un estallido social que primero empezó con protestas, cortes de ruta, en un momento ya eso tomó más dimensión y empezó con saqueos de supermercados y cada vez más violencia, protestas en Plaza de Mayo, represión del Estado, 38 muertos en Plaza de Mayo, un presidente que fue Fernando de la Rúa huyendo en helicóptero a mitad de su mandato, cinco presidentes en una semana porque la economía estaba totalmente descontrolada y no había manera de contenerlo, el país en default, digamos, toda una situación crítica, terriblemente crítica, que ya ese modelo, como decía, nos llevó a esa situación dos veces, porque durante la dictadura militar también se implementó el mismo modelo neoliberal, también se destruyó la industria argentina, también se destruyeron los puestos de trabajo y en aquel momento, como suele pasar con estos modelos, la única forma que había de implementar en los 70 un modelo de este talle en Argentina era a través de una dictadura a sangre y fuego por eso los 30.000 desaparecidos que tenemos muchas veces se quiere mostrar como que los 30.000 desaparecidos eran guerrilleros y en realidad sí había grupos guerrilleros que fueron parte de esos 30.000 desaparecidos pero también había sindicalistas había maestros había periodistas había artistas había dirigentes políticos digamos todo todo el arco de los que se pudieran incluso los que formaban parte de la guerrilla todo el arco de los que se pudieran oponer a ese modelo de saqueo de los recursos naturales de Argentina de los bienes argentinos y destrucción de los derechos de los trabajadores eso se sostuvo a sangre y fuego durante la dictadura y no casualmente la candidata a vicepresidenta de Javier Milei Victoria Villaruel es hija de militares que participaron de la dictadura fue abogada de militares que estuvieron juzgados por crímenes de lesa humanidad y está hablando de la posibilidad de indultar a los militares que fueron condenados por esos crímenes de lesa humanidad ¿por qué? porque necesitan si vuelven a instalar un modelo similar tener el aval de sectores que le permitan la represión nuevamente porque son modelos que generan protesta social inevitablemente si millones si millones de argentinos se quedan sin trabajo salen a la calle a protestar y esas protestas solo se pueden contener con represión entonces podríamos decir que aquí hay una contraposición de modelo el modelo económico que plantea Masa podríamos decir que sería una continuidad del modelo económico que hay y una contraposición al modelo económico de mi ley aunado a esto si si es así tal cual vos lo señalás en caso de que Masa sea electo presidente tu idea no es justamente destruir el Estado como plantea mi ley no es destruir los derechos de los trabajadores sino profundizar la industrialización de Argentina generar más fuentes de trabajo generar más recursos para exportar y que esa exportación aumente al punto tal que le permita aumentar los ingresos del país como para ir saliendo también del gran endeudamiento en el que nos dejó Mauricio Macri que es uno de los que apoya hoy a Javier Milay aunado a eso profesor nosotros estuvimos mirando el el debate presidencial de Masa y Milay y nosotros en ese debate nos dimos cuenta las tantas carencias que ese señor tiene y la inestabilidad en términos yo diría psicológicos sí hay una inestabilidad con ese señor entonces yo no entiendo bueno sí hay que entender que es una burguesía que está detrás impulsando ese proyecto ese candidato para poder meterse Macri y su gente de alguna manera pero el argentino de a pie el argentino que tiene que trabajar cómo es posible que puede votar con una persona que quede de de lejos está hablando de represión porque está hablando de tirar a los militares a la calle no sabe diferenciar lo que son los militares lo que son las agencias de de vigilancia de la comunidad no sabe una serie de cosas que quedan evidenciadas ahí en su discurso si hay el fenómeno de 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 la situación que estamos atravesando hoy en Argentina se inserta por un lado en un fenómeno mundial hay un corrimiento hacia las ultraderechas en todo el mundo lo vemos con Vox en España con Le Pen en Francia con Trump en Estados Unidos con Bolsonaro en Brasil con Cat en en Chile con Rodolfo Hernández en Colombia y podríamos seguir nombrando muchos más porque es un fenómeno donde hay una crisis de representatividad y esa crisis en lugar de saldarse por modelos más inclusivos las personas parecen que en su desilusión se empiezan a inclinar hacia los modelos más autoritarios represivos que presentan se presentan como alternativa a la política tradicional y en eso se inserta este proyecto y además en el caso argentino particular se inserta en una profunda crisis económica que viene desde que tiene algunos indicios en 2011 en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner donde empieza a haber una una inflación que en ese momento llegó a su pico máximo de un 24% de inflación anual y los medios de comunicación la oposición hizo muchísimo hincapié en esa en esa inflación y diciendo que el gobierno no podía controlarla pero tiene que ver también con las consecuencias de un cambio mundial de una crisis la crisis económica de Lehman Brothers y muchos aspectos que influyeron en Argentina para que esa inflación también se genere Macri llegó prometiendo que esa inflación él la iba a controlar con dos medidas y no es una forma de decir mía él realmente en la campaña decía eso dos medidas yo tomo dos medidas y controlo la inflación bueno él llevó la inflación del 24% al 70% al final de su gobierno y esa escalada inflacionaria no no pudo detenerse el gobierno de Alberto Fernández no encontró la solución para para esa escalada inflacionaria también hay que remarcar que apenas asumió Alberto Fernández asumió en diciembre de 2019 y tres meses después estalló la pandemia y que condicionó todas las economías y luego también vinieron las consecuencias de la guerra y Argentina al ser un país agroexportador también se vio influenciado por las consecuencias de esta guerra pero lo cierto es que la inflación siguió creciendo y hoy nos encontramos con una inflación superior al 120% anual en ese marco de esa inflación del 120% anual y de un contexto mundial en el que las derechas se están consolidando la desilusión de la gente con los últimos dos gobiernos de Macri y el de Alberto Fernández es que aparece esta figura que fue sostenida con mucha fuerza por los medios de comunicación y fue presentada como un economista que venía a solucionar muchas cosas y sobre todo a través de las redes sociales como TikTok y Instagram se lo instaló en el sector de la juventud hay muchos jóvenes que votan por mi ley los jóvenes son el núcleo duro de su voto pero justamente esos jóvenes en muchas ocasiones se les pregunta por cuál es el plan el proyecto de mi ley cuáles son las medidas que va a tomar y no las saben las reconocen lo que tienen es que lo toman como una persona que está en contra del sistema entonces los convoca desde ese lugar y por eso han decidido acompañarlo después hay sectores de la oligarquía obviamente que probablemente se vean beneficiados con un gobierno de mi ley y hay sectores a los que se le ha inoculado desde los medios de comunicación un odio terrible hacia todo lo que es el peronismo y en especial hacia el kirchnerismo a quienes culpan de todos los males posibles habidos y por haber en Argentina entonces votan por odio votan en contra van a votar por mi ley no porque estén a favor de mi ley sino porque desprecian al peronismo o al kirchnerismo en particular si yo en los que venimos conversando me da vuelta la cabeza y pienso usted ha hablado de tres fuerzas la fuerza de la señora que quedó en tercer lugar y que perdió la fuerza de mi ley y la fuerza de masa en Argentina no hay otras organizaciones que que no tengan el mismo nivel quizás de patricia pero por lo menos que puedan tener algún nivel de fuerza que puedan apoyar a masa en esta corrida en la primera vuelta electoral hubo cinco fuerzas políticas que compitieron estas tres que nombraste vos más la fuerza del gobernador de la provincia de Córdoba Schiaretti que tiene una posición conservadora y también muy crítica al oficialismo lo cual indica que los votos de esa provincia se van a dividir no era mucho representaba cerca de un siete por ciento del electorado esos votos van a dividirse entre masa y mi ley muchos van a ir a mi ley porque es una provincia conservadora en términos generales y los votos de la izquierda la izquierda trotskista en argentina que se sacó cerca de un tres por ciento del electorado una votación baja pero los votos de la izquierda sí van a ir a acompañar a Sergio Massa eso es seguro y si bien algunos de esos votos pueden irse a votar en blanco votar nulo porque no no les termine de de simpatizar Sergio Massa no hay ninguno de esos votos que pueda ir a Javier Milley lo que pasa es que es un porcentaje pequeño es un tres por ciento muy pequeño a nivel internacional cuál es el posicionamiento que tiene este caballero Milley y Massa con relación bueno a las relaciones internacionales que es algo que tiene que tomarse en cuenta por cualquier gobierno porque ningún país puede vivir solo bueno Milley ha señalado que él se va a alinear con Estados Unidos Israel y el Reino Unido a los que considera los países del mundo libre y que va a romper relaciones con China con Brasil con Venezuela con Cuba y con todos los países que él considera parte de los países comunistas y que de hecho ni siquiera va a participar que Argentina se sumó este año a los BRICS que están formados por Brasil Rusia India China y Sudáfrica y él Milley anunció que Argentina en un posible gobierno de él se va a ir de los BRICS bueno en ese caso Massa plantea todo lo contrario y dice Argentina necesita hoy más que nunca estar integrado porque en este mundo es muy necesario integrarse y comerciar con todos no es que Argentina con Massa va a romper relaciones con Estados Unidos o con el Reino Unido al contrario lo que plantea Massa es decir no nosotros tenemos que comerciar con todos en aquellos elementos que nos beneficie a los argentinos comerciar con Estados Unidos comerciaremos con Estados Unidos y en aquellos aspectos que nos beneficie a los argentinos comerciar con China lo haremos con China hoy por hoy China y Brasil son dos de los principales socios comerciales de Argentina romper relaciones con China y con Brasil afectaría a la industria automotriz a la exportación a la exportación de soja a varios aspectos y que generan fuentes de trabajo en Argentina que se calculan que son alrededor de dos millones de puestos de trabajo que se verían perjudicados si se rompen relaciones con estos países eso es lo que lo que plantea mi ley en un alineamiento totalmente sesgado y totalmente autoritario también descalificando a otros gobiernos de otros países y como vemos incluso hasta Estados Unidos mantiene relaciones con China ayer Xi Jinping y Biden se reunieron y sin embargo mi ley se corre aún más se dice se va a alinear con Estados Unidos pero que va a romper relaciones con China o sea si Estados Unidos que es la potencia mundial le toca la puerta a China y se la toca diciendo que la va a ayudar porque la idea supuestamente de Biden reunirse con Xi Jinping para ayudarlo pero al final le dice editador bueno es bueno que aunque nos salimos un poquito de Argentina pero no es tanto salir la impresión que te da a ti de ver como la política internacional se maneja dependiendo de los aires que se sientan en este momento ellos sienten que es indispensable una relación con China producto de que China era que le estaba comprando su deuda o si me equivoco es así y además en este momento no se puede prescindir de China porque es el gran monstruo de la economía mundial que está creciendo sin parar Estados Unidos intentó diversas estrategias para frenar el crecimiento de China y no lo logró está con gran riesgo de perder su gran hegemonía la gran hegemonía comercial que tiene Estados Unidos ya China tiene más socios comerciales que en un primer nivel o es el principal socio comercial de muchos países más que Estados Unidos y puede condicionarlo aún más entonces seguramente no es una estrategia para ni bajar sus intereses ni dejarlos de lado pero sí una nueva estrategia para enfrentar este crecimiento de China que no para y que no ha sido efectiva a las otras estrategias que se utilizaron hasta ahora para enfrentar Estados Unidos necesita también sabemos que no está en su mejor momento económico necesita recomponerse y sobre todo el gobierno de Biden necesita mostrar éxitos porque allí también personajes como Donald Trump vienen creciendo fuertemente para las próximas elecciones y se pueden transformar también en un peligro para esa sociedad es así bueno profesor yo sé que en tiempo premia me gustaría que usted nos diera un mensaje final especialmente que un mensaje que le llegara a los argentinos al corazón que entiendan quiénes más le conviene un mensaje de aclaración diría yo finalmente para nuestra audiencia bueno yo siendo obviamente muy respetuoso con lo que sienta y lo que piense cada cada persona creo que en el marco de la democracia siempre se puede dirimir se pueden ver distintas opciones se puede plantear distintas alternativas pero lo que no se puede es acompañar a candidatos que quieren utilizar la democracia para destruirla desde adentro el caso de mi ley es un candidato antidemocrático que puede llegar al poder a través de la democracia realmente plantea agresión y pérdida de derechos de la mayoría de las grandes mayorías que está en contra de los derechos de las minorías que han sido excluidas durante mucho tiempo está en contra de los derechos de las mujeres es un misógeno al que se lo ha visto muchas veces en exactitud es una persona violenta que además reivindica lo peor de nuestra época no solo reivindica el neoliberalismo de los 90 sino reivindica la dictadura argentina que causó un genocidio y que dejó a 30.000 personas desaparecidas por eso creo que este domingo debemos votar por la democracia debemos votar por fortalecer ese proceso electoral y que todas las diferencias que podamos tener los argentinos se resuelvan en el marco de la democracia con candidatos democráticos con proyectos democráticos muchísimas gracias profesor y creo que ese fue el mensaje más fuerte que dio Massa donde decía que el gobierno de él no era el gobierno de un grupo sino que el gobierno de la ¿cómo se llama? de la coalición de la de la de la de la unidad nacional donde todos iban a respetar su ideología iban a participar de este gobierno una forma de llamar para que voten pero también una forma de decirle a los argentinos que miren bien primero una persona desquiciada y yo no estoy que estoy y cosa pero lo que yo veo en cuanto a las reacciones que él da y la violencia que él ejerce y lo que él dice que va a destruir la salud la educación y todo demás pues todas esas cosas tienen que verlo porque ahora más que nunca necesitamos de gobierno que se preocupe por la necesidad de los pueblos así que muchísimas gracias profesor y será hasta una próxima entrega que vamos a hablar entonces ya al final ¿qué pasó? así será abrazo grande suerte y que los argentinos tengan la capacidad realmente de discernir quiénes más le conviene buenas tardes así será